Bueno mis queridos amigos de la comunidad, en esta oportunidad vuelvo con las compras masivas en Directream. En esta oportunidad me he enfocado más que nada en el comercio, más que en los bienes de mis personas. Pero antes de comenzar con la muestra de productos, quiero dar aviso a la comunidad a través de lo que han dado, lo mismo le aviso a la gente de Directream, para ser mas preciso, de que a partir del mes de diciembre los productos, aunque sean comprados el día 10 o los primeros días de diciembre van a tener una demora y es muy probable que lleguen en enero. Ya que se van a estar mas, como se dice, pendientes de las compras que sean para el país china, obviamente. Así que esa va a ser la ideología del plomeo durante este mes. Ellos solamente va a darle la prioridad a lo que es china y si tenemos suerte, los pedidos llegarán dentro del mes de diciembre o a principios del mes de enero. Comenzando ya con la muestra de los productos, en esta ocasión mostraré este producto que es los filtros para los famosos cigarros electrónicos. Que vienen, en este paquetito vienen 20 filtros, ambos con un nivel alto en cuanto al sabor o aroma del cigarro o tabaco. El valor es muy económico, si no me equivoco, creo que está dentro de un dólar a un dólar cincuenta. Yo había encargado dos, pero debido, creo yo, que el problema de la demora que ellos tuvieron con mis pedidos, me mandaron un tercero. Si fue un error, bien por mí, y si no lo fue, también bien. También, dentro de lo que es la muestra de estos productos, obviamente están sellados por eso no los voy a mostrar porque son para la venta. También encargué los famosos aromas o sabores también que son para los cigarros en caso de que se los sacara de los filtros. Que serían éstas. Imagínense, los chinos también los sacaran en papel, vienen dentro del empaque. En esta ocasión yo conseguí los sabores camel, de los cigarros camel. Y el yun yan, que en realidad es el sabor a tabaco común. Ambos, como dicen, no sé si se alcanza a ver muy bien, en calidad alta. O sea que es un aroma o sabor más fuerte. Y de verdad, me lo han recomendado mucho. Y el más o menos es el porte de la recarga. A ver si me permiten un segundo. Es más o menos de este porte. No sé si se logra visualizar muy bien. Desgraciadamente no tengo la luz apropiada para filmar, pero... Es más o menos este el tamaño. Lo bueno es que con una gota solamente se puede recargar el filtro. Y es equivalente fumar 18 cigarros convencionales. Pero con la diferencia de que no consume CO2. Por lo menos para la gente que está dejando de fumar, o para los que están comenzando a fumar. Sin dañarse, por lo menos se recomienda. También, quizás un producto ya antes, ya lo había mostrado anteriormente en mis primeras compras cuando todavía era usuario, posteador. Ehh... Eran los famosos cargadores DINAMO. Ehh... En estas oportunidades encargué 3. Más que nada por la oferta, porque me salían bajo a los 10 dólares. Ehh... Ustedes saben como están de moda hoy en día, los famosos temblores, cortes de luz. Ehh... Nunca está de más tener uno en la mano, ya que obviamente lo van a mostrar en ese momento sin energía. Para que sirven regularmente? Para cargar todos tipos de celulares. Celulares. MP3. Ehh... MP4 obviamente. Que sean con carga por USB. De todos modos, si no se logra ver aquí. Ehh... Si ustedes dan click al video que va a aparecer en la página. Va a estar los links directos a los que fueron mis primeras compras. Y van a poder apreciar con mayor visibilidad lo que es el producto. Ehh... Como dije anteriormente, el material es muy firme. Yo hasta el día de hoy lo mantengo. Es de una carga muy rápida. Es más que decir, es muy recomendado para futuros compradores. A la vez, también una de las compras ya realizadas anteriormente. Encargue... Estos famosos tarjetas de sonido USB. Bueno, en realidad eran 5. El otro, no se donde ahora queda. Debe estar en el embalaje todavía. Ehh... Más que nada porque están de moda que hoy en día, sobre todo los knobs de la marca de Compact. A través de la falla del chip de video, se suele a quemar el chip lo que es de WiFi. Y a la vez también lo que es sonido. Y también, ¿no? Así que... Nunca está de más tener una mano. Muy portátil. E inclusive, también se pueden utilizar las dos cuentas para poder mezclar música. Tanto con los programas, si no me equivoco, creo que el nombre es DJ. Creo que son. Y el otro es Virtual DJ. Si... Por lo menos yo lo probé con este último que acabo de nombrar. Funcionan las dos tarjetas al mismo tiempo. Así que... Se recomienda. El valor es muy económico. Salen tan solo 1.5$. Y en DeloStream. Se compren por cantidad. En este caso, obviamente, se compran las 5 cada una. Este producto que está aquí, es el famoso llavero espía. Aún no está abierto porque fue a un pedido. Aún no pretendo abrirlo. Por lo que voy a entender. Es un... Y... Trae un cargador... Micro USB. Y una cámara de 1 megapixel. Si no me equivoco. Que es lo que trae. La memoria, según lo que leí. No sé si vendrá incluida o no. Pero debe ser incluida. Creo que es de 1 GB. Y... Los videos, verdad. Me dejan estar asombrados para el tamaño que tiene este barato. Sale alrededor de 15$. Si no me equivoco. A ver. Aquí tengo las especificaciones. Trae un formato AVI. Con una calidad de imagen... Perdón. Formato de imagen. De 720 x 480. Y un formato de cámara. De 1280 x 1024. Una batería de 280 mAh. O 3.7V. Por lo menos esta cámara yo ya la he visto ya anteriormente con unos compañeros de trabajo. Y a su lado de la universidad. Y... De verdad. Muy recomendada. Este que está aquí es un adaptador WiFi. De una velocidad de 2.4 GHz. Aguanta hasta 150 MB por segundo. Aguanta formato de WiFi en la B, G y N. Para los más entendidos. Ustedes saben que esos son protocolos de seguridad. Aguanta WPA y WPA2. De verdad es muy pequeño. No se si se alcanza a ver muy bien. Aquí entre medio por lo menos de mi dedo. Se alcanza a ver la imagen. Aquí. Y es de verdad bastante diminuto. Podríamos compararlo con el Mini Bluetooth. Que... Fue muy conocido en su tiempo en Dell Stream. Lo probé. De verdad. Nada que decir. Vienen con su driver. Tanto para Windows 7. Windows Vista. XP. Y lo que es Linux. Tanto su versión. De KDE. Y Debian. Perdón. Debian. Y lo que es. Claro. Juntamente KDE. Para el entorno gráfico. Aguanta. Las distribuciones de Debian. Como ya mencioné anteriormente. Ubuntu. Centos. Red Hat. Fedora. Sin ningún problema. Linux Mint. También. De verdad. Muy recomendado. Y el valor es tan solo de $. Y aquí donde viene la. La mayor inversión. Como se dice. De forma sus cigarros. Por lo menos. En este envío. Vienen 5. Originalmente pedí 8. Y como se pueden fijar. Viene aquí. Lo que es el cigarro electrónico. Su cargador. USB. Y 10 filtros. De nivel alto. Por ustedes dirán. Bueno. Y este filtro. Para que sirve. Bueno. Este que está aquí. Es el nivel 0. No tiene. Ningún grado. De nivel. De aroma. O sabor. Como se dice. Podríamos dejarlo. Para la gente. Que está recién aprendiendo a fumar. Inclusive. Para los que van a probar. Por primera vez. Este producto. Porque. No es la misma presión. Al fumar un cigarro común. A1 electrónico. Yo. Tuve la suerte. De probar uno. Nada que decir. 100% recomendado. El nivel 0. Pero. Por lo menos. Para mí. Solamente respirar aire. Pero a la vez. Con un sabor. Dulce. Como se dice. Para partir. La duración. Más menos. Por lo menos. Un filtro. Como lo comenté anteriormente. Es equivalente. A fumar 28 cigarros. Uno solo. Obviamente. Aquí vienen. 10. Más uno. Más. Que es el nivel 0. Por lo menos. En estos días. Acá tenemos. 180 cigarros. Acá tenemos. 18 más. Un valor. Es muy económico. Y conviene mucho. Para lo que es. El área de comercio. Porque. Va a dar valor. Demasiado bajo. Por lo menos. Aquí en Chile. Si lo comparamos. En una venta común. Cada uno. Sale alrededor. De 2.500 pesos. Y el valor comercial. Que se está promocionando. Hoy en día. Está alrededor. Dentro de los. 8.000. A 10.000 pesos. Este pedido. Yo lo realicé. Lo primero. Los. Eh. Si no más bien. No recuerdo. Fueron los primeros días. Perdón. Los últimos días. De octubre. Claro. Justamente. Los primeros días. De octubre. Si no. Creo que salió el día. El día. 24. Salió de China. Del día de hoy. Eh. A eso de. Perdón. El día de ayer. Inclusive llegó. Porque ya no me encontraba. Aquí en mi casa. Llegó. A eso. De las 5 de la tarde. Y. Como le digo. Sin ningún problema. Por lo menos poco. No pagué aduana. Debería haber pagado. Por la cantidad que estoy pidiendo. Porque regularmente. Espesores. Tres productos. Y de este tipo. Se tienen que pagar. Pero parece que el de arriba. Me está ayudando. No. No pasó nada. También. Encargué. Si me permiten un segundo. El famoso cable HDMI. Voy a retirar un poquito esto. Para hacer espacio. El famoso cable HDMI. De 1.5 metros. Esto queda. Para mí. Inclusive menos. O el chilo. Es muy corto de brazo. Porque. No. Me va a entender. Que es solamente 1 metro. Pero. Nada que decir. Por lo menos. Lo logré contactar con mi. Notebook. Al. Televisor. Y la calidad de Full HD. Se nota. Por lo menos. Ahí. No. No tengo nada que dejarme. El valor es apenas de 2 dólares. Creo que. Sumamente recomendable. No. No se yo. Creo que no. Eh. Es muy probable que los. Los. Chinos de. Delextreme. Estén levantando los precios. Como ustedes ya saben. Por la temporada de navidad. Y año nuevo. Chicos. Esto tampoco. No va a parar. Hasta. De seguir así. Por lo menos. Yo me he dado cuenta. Los años anteriores. Hasta el día 10. De. Enero. Porque ellos tienen. Eh. Algo de 2 semanas más. De lo que es. El año. El año japonés. El año nuevo japonés. Lo que. Inclusive. Es probable que también se haga una. Una. Una Golden Week. Y el. Año nuevo chino también. Que también se haga una. Famosa Golden Week. Donde. Eh. Va a afectar. En varios. Eh. Compras. O servicios. Tanto. Como lo que es. Las compras electrónicas. Y lo que es. Eh. Manga. Y anime. Así que. Para aquellos fans. También. Dando un. Un bonus track. De información. Eh. También va a ser. Importante saber eso. Bueno chicos. Eh. Espero les haya servido este video. Para dar a conocer nuevos productos. A la vez. Mil disculpas. Por la calidad de la luz. Que tengo. Bueno. Espero les haya gustado. Que tengan buenas noches. Se despide. Submoderador. Andrés Taken.